Tiempo de las informaciones deportivas con Manuel Acevedo. Saludos, muchísimas gracias. Estamos desde el Polideportivo de Jaina, donde fueron expuestos los restos de Cándido Antonio Chicho Sibirio, leyenda del baloncesto dominicano quien falleció el pasado fin de semana. Desafiando el calor enorme que hacía dentro del pabellón deportivo, personalidades de Jaina, dirigentes comunitarios, deportivos, estuvieron rindiendo el último adiós y también las condolencias a sus familiares que estuvieron presentes en este pabellón. Además, sus hijos estuvieron agradeciendo la presencia de todas las personas en el Polideportivo y además el esfuerzo realizado para que esto sea posible. A todas las personas que siempre se quedaban con él, también yo les digo muchas gracias a las personas de mi familia, porque yo sé que aquí hay mucha gente que lo quiere. A todos los organizadores, a todos los miembros y a cada una de las personas que hicieron esto posible, entendemos que para muchos fue a mí, para otros fue un jugador, para otros fue un compañero de cancha. Para mí personalmente, estamos sentados a tener la vida de nuestros padres y solamente es como decir, es un caballero dentro de la cancha, fuera de la cancha y dentro de la cancha. Encabezó la actividad del alcalde del municipio de Jaina, Osvaldo Rodríguez, quien habló acerca de lo que significa la pérdida de Chicho Sibirio, no solo para el país, sino para la comunidad de Jaina. El alcalde del municipio, le pido al señor que llene de valor a la familia Sibirio por este momento difícil que está pasando. Presente también estuvo el alcalde del municipio de Nigua, Melido Pérez, miembro de una familia de seis lanzadores de béisbol, y habló de la cercanía que tenía Don Chicho Sibirio a la familia Pérez. Bueno, es doloroso porque, como te digo, vengo de una familia deportista, la familia Pérez, sabe que somos seis hermanos, nos llevamos bien Chicho Sibirio y la familia, de verdad que sabemos lo que están sintiendo las familias, porque ya nosotros hemos pasado por eso. Cuando Pacoal murió, cuando murió Darío, ya tú sabes cómo están pasando las familias hoy. Yo me aúno al dolor de la familia Sibirio. La representación del Club Barcelona, donde estuvo jugando Chicho Sibirio en España, en la Liga ACB, habló del significado y el legado de Chicho Sibirio al deporte español. Bueno, pues uno de los grandes, ¿no?, para el barcelonismo. Ha sido una pérdida irreparable. Mi presencia aquí no es solo la mía personal, que la ves, sino la de mucha gente que me ha pedido que lo represente. Es un jugador que ha sido muy grande, que todos lo habéis visto, pero la persona que lo hemos conocido, lo tuve la oportunidad de tenerlo durante 13 años, tanto como jugador, como entrenador yo. Y, bueno, solo puedo decir maravillas de él, lo conocéis de sobra, su corazón, su manera de comportarse en la vida. Para nosotros seguirá siempre vivo, porque lo recordaremos siempre, cada vez tenemos una cena de sus amigos, y ahí se habrá siempre expuesto en su recuerdo. Así que mucho pesar es lo que deja el paso de los restos de Chicho Sibirio por esta instalación, donde ya se están haciendo los esfuerzos para que el polideportivo de Jaina lleve el nombre de Cándido Antonio Chicho Sibirio Hughes, en nombre de esta formidable atleta, leyenda del deporte dominicano. Esto es todo por el momento. Regreso contigo al estudio.